Walter Macías, hasta ayer juez de la Corte Nacional de Justicia, destituido con dos de cinco votos del Pleno del Consejo de la Judicatura, llegó temprano al Complejo Judicial Norte de Quito. Presentó una acción de protección en contra de esa decisión. Considera que es inconstitucional y hay un conflicto de interés al sacarlo del cargo a puertas de decidir si llama o no a juicio a Maribel Barreno y Juan José Morillo, vocales del organismo que lo sancionó. Señala al presidente Wilman Terán. Esto va con un solo mensaje. A cualquiera que se atraviese en el camino del Consejo de la Judicatura, se lo puede destituir, cueste lo que cueste, como dice el presidente Terán. Macías no solo tenía en sus manos el caso de los vocales de la Judicatura con audiencia fijada para este viernes. También es el ejecutor de la sentencia del caso Sobornos y la casación del secuestro de Fernando Valda. Ambos con el expresidente Rafael Correa como implicado principal. La apelación del caso Sinoidro y el caso Las Torres contra Pablo Sely. Imagínense a qué apunta todo esto, a impunidad, no otra cosa que quiero. Al momento, además, participa en el concurso para reelegirse en la Corte Nacional, aunque cree que el proceso no va a culminar. Un concurso que desde mi punto de vista es ilegal e inconstitucional. Se puede caer. Si le conceden la acción de protección y vuelve a su cargo, no está segura su permanencia. La Corte Nacional tramita una segunda queja en su contra.